Jubilados, pensionados y pensiones no contributivas ANSES viene pagando bonos desde el año pasado debido a que todos los aumentos que tuvo que implementar por ley de movilidad cada tres meses no fueron suficientes para equipararse con la inflación. Cada vez es más difícil cubrir las necesidades básicas de la canasta alimentaria del adulto. En este caso, la canasta que mide la Defensoría encabezada por el Dr. Eugenio Semino comprende alimentos, productos de higiene y limpieza, medicación e insumo y vivienda, entre otros ítems. En vivienda es en uno de los que más gastan los jubilados y pensionados, que representa un 30% de su cobro. En alimentos un 20% equivalente a 41.233 pesos y en medicamentos un 12% equivalente a 24.774 pesos, considerando los descuentos del PAMI. En la actualidad, 4,5 millones de jubilados cobran el haber mínimo, que es más del 85% de los jubilados en Argentina. Es decir, que cobran 58.665 pesos, el equivalente a 265 dólares, más un bono que se pagará hasta el mes de mayo de 15.000 pesos. Llevado a porcentajes, los que cobran la mínima no llegan a cubrir un 25% de sus necesidades básicas. Desde enero del 2022 a febrero del 2023, los aumentos otorgados por la ANSES llegaron al 72,5%, muy por debajo del índice de inflación, que fue del 102%. Si se toma en cuenta la medición interanual, el costo de vida aumentó 104,3%, y a este ritmo, los analistas proyectan que 2023 cerrará con una inflación del 110%. Los bonos otorgados por el gobierno como modo de compensación a aquellos que ganan hasta dos mínimas, es decir, 116.000 pesos, no alcanzan. El último anuncio, que otorgó un bono de 15.000 pesos para este grupo, apenas significan 500 pesos más por día en el bolsillo del jubilado. A día de hoy, la canasta de los jubilados cuesta más de 200.000 pesos, lo que es imposible de alcanzar con los haberes mínimos actuales. Un jubilado de la mínima tendría que cobrar casi cuatro veces más de lo que cobra hoy para poder alcanzar la canasta jubilatoria. Desde la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, informaron que se necesitan medidas urgentes para ayudar a los jubilados y pensionados. Es fundamental que se recompongan efectivamente las jubilaciones y que se otorguen bonos incorporados en el haber, aplicados de manera proporcional a toda la escala. En el mes de mayo será el último bono que pagarán de 15.000 y 5.000 pesos, y como muchos saben, será el anuncio del próximo aumento que se otorgará desde junio. Estaremos pendientes de si ese aumento necesitará también la ayuda de un bono o un extra para que los jubilados realmente sientan que están cobrando acorde a los valores de su canasta básica. Como plantea Eugenio Semino, Defensor de la Tercera Edad, donde en muchas ocasiones criticó a los bonos de ayuda económica porque estos bonos se otorgan de manera temporal, plantea que la solución sería que se incorporen al haber dichos bonos y que sean de manera permanente. Al ser bonos, estos no se suman al porcentaje total de los haberes y es por esta razón que al hacer los cálculos para el nuevo aumento no son considerados. En cierta medida ayuda mucho a los sectores que lo reciben, pero todos aquellos que superan los dos haberes mínimos quedan por fuera de esta medida económica. Es por esto que lo realmente ideal es que el aumento que se otorgue sea proporcional al consumo que los adultos mayores tienen. Gracias por quedarte a ver el video completo. Si la información te gustó, dale un me gusta y deja tu comentario. Nos encontramos en el próximo video. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.